Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón, te encuentras así como inmerso en una preocupación económica, laboral. ¿Qué está pasando contigo? Mira, no te estás quitando toda esa mala vibra, no te estás quitando todos los enemigos de encima. Las posibilidades de vencerlo, lo tienes en tus manos. Ahora sí, tienes un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto se va a concretar. Busca la manera y la forma de enamorarte un poco más con esa pareja, porque estás dejándola así como un poco sola, lo estás dejando solo y hay que conversar, pasarse la manito de vez en cuando. El carácter tuyo te puede ayudar en muchísimas cosas, a vencer las adversidades, pero tampoco puede ser tan explosivo. Aclara todas las situaciones que tienes en tu empleo, porque llega un momento como que va a haber mucha tensión y a causa de esa tensión puedes tener ciertos problemas inflamativos a nivel de tu espalda, porque estás generando demasiados problemas ahí. Entonces, vamos a calmarnos, la solución está en tus manos y en tu sabiduría como lo vas a resolver. La televisión más abierta que nunca.